Aquí damos vuelta. ¿Cómo andan los parceros? ¿Cumbidero, Consolero, PlayStation, Nego, Cero, Remisero? ¿Cómo andan mis estimados? ¿Verdad? De 1 al 38. Espectacular ahora. No lo abro de Chana. No, yo esas cosas no digo. Por ahora. Quédense la mira por ahí. No entiendo por qué se buguea la mira. ¿Cómo se buguea? La foto que te puse. Que se ve la mitad. La foto que puse en disco en una vez. Bueno, ¿pa' dónde vamos? Creo que la voz no te anda. Tendrías que dámela a mí. A ver, Gasta. Ah, bro. Jejejeje. ¿Por qué se hace? Bueno, hay una misión. Se llama una invitación a una misión sedentaria que está abajo nuestro. Vamos a ir al refugio. Búnker de... Bando... Sorgen. Sí. Se ven sacando y poniendo el arma. Ajá. ¿Está por afuera? ¿O estará dentro del búnker? Eh... Ah... Buena pregunta, eh. No!? Vamos a ver, ¿no? Ojo. Ojo. Acá está la parte del gas Acá estoy saliendo Otra vez acá Vergel de Averjol Vergel de Averjol Vergel de Averjol Ah bueno, ¿Qué pasó acá? Se quemó el foco, eh? Se quemó el foquito No se ve nada en esta parte del mapa Alguien quiere reunirse contigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, mirá acá hay alguien ¿Una personita? Vivo ¿Vivos? ¿No te pareció oscuro esta parte? Re oscuro, boludo Vete que si te pone acá Y te ve Y apaga la luz ¿Qué pasó a ti? Ahora te toca a ti Mírame los ojos Y deja que ve Que es lo que hay en tu interior ¿Qué van a cortar? ¿Qué está aquí? ¿Qué va a cortar? ¿Cuál es la idea de...? ¿Tienen que mirar con binoculares ahí? ¿Cómo así dice? ¿A esa parte desde acá? ¿Se escondió? ¿Se escondió? ¿Se escondió? Aléjate del árbol que crece y espera a que vuelva a establecer contacto. Ahora te toca que te agitarás que no te cuento ya. Sobró la nunca. Ya te llevo. Esos ruidos, ¿por qué le ponían manzanas a todos los vagos? Porque es una secta, güey. Le haré saber cuándo haya alcanzado el veredicto. Y bueno, supongo que tenemos que irnos, no lo vas a decir, va. Abrime que veo caja de munición. Que yo necesito. Ajá. A ver, dice. Aléjate del árbol que crece y espera a que vuelva a establecer contacto. Calculo que tenemos que ir a la mierda, entonces. Aléjate del árbol que crece y espera a que vuelva a establecer contacto. Mira cuántas cosas hay acá. Si se calla el pastor. No, no... No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿En qué YOUTE? ¿ Es el chute, la persona. ¿Veis con una visita. No, 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 no. ¿En qué toujours? ¿No será perfecto. ¿De qué le pasa? ¡No, no, no, no. ¿Cómo se puede? Tenemos una misión de acá al lado, si no allá seguimos por el refugio de arriba. Donde estábamos la cueva, para adelante hay un refugio y más adelante una misión. En esta zona hicimos todo acá. Nos queda ir acá, la que está cerca acá, destruir la estación de reparación. Y es que llegamos con vía. ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, mira todos los robots que hay acá. Por eso te dije. ¿Señores? Es que llegamos con vida. Si es que nos dejan ir para allá. Eh... Yo agarro, ah, wey. Entra ese zig zag de la muerte que le hice. Vamos acá a la derecha. ¿Y el camino? ¿Cómo fue? ¿Un camino? ¿Cómo fue? ¿Un camino? Vale. ¿Por qué no me está dando experiencia? ¿Qué es. ¿Y esto qué es? ¿Qué fue esto? ¿Un robot me pegó en algún cabezazo? Voy de acá Ah, yo puedo solo A ver, no destruye la misión ¿Qué es él? Es una casa roja, rarísima Abandonó el camino Yo estoy yendo a la misión casi Y estoy más cerca que vos Sí, pero no estás yendo por el camino correcto Como corresponde ¿Cómo que no? Acá hay un búnker, sí Y lo peor, qué hermosa No, está arreglada No hay ni mierda en esto, no sé ni para qué está una ganzúa Yo justo necesitaba munición Con todos los robos que hay acá Roto, tenía munición de sobra Uy, acá están los locos de la manzanita La secta de la manzana ¿Qué onda con la manzana? No me puedo mover ¿La misión? No sé, yo vine acá ¿Había algo acá? Un locos de la manzanita Un locos de la manzanita Un locos de la manzanita ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay que romper? ¡No! 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 ¿Qué pasa? Mira la capriche, moradita La capriche Vale que usa ¿Es un fusil? ¿Tiene que ser? Bueno, despacito A mí me dieron una celestita, bolos Carrió Y nada, igual el fusil que tengo he doblado Ah, es bueno Ah, yo tengo el silenciador Gané en algo No me simpatizas Lo que no tengo es peso Tampoco a ti quebrado Ojalá fuera ese peso ¿Y ahora? ¿Y ahora te va? ¿Esa no va a dar la misión? Podemos ir a Ostervic Uy, esta ciudad es enorme Ahí no van a ser la morón De una manera Uy, esa ciudad Sí, podemos ir ahí Yo necesito ir directo al refugio O sea, un poco En poco me voy a quedar sin poder moverme Voy como 110 de 96 No puedo creer ¿Dónde estoy yendo para otro lado? Allá Pará, en ese plano es uno de cero Cero de uno Ahí arriba, ¿no? ¿Dónde estuviste vos? Ah, capaz que sí Donde llegaste Por donde no debías Ah, sí, sí Seguí ahí, por ahí Yo sigo el camino Como una persona Ahí te doy plano Un chute Che, acá está perturbada la cosa ¿Viste? Mira, raro Mira, un vaso De carta De carta ¡Ajá! Y me voy ¿Por qué estás así? Uf, se va a poner a este martillo Ya no me puedo mover casi Alón, tira No se le van a dar A ver, ¿qué está? Deja de mirar el mapito No sé qué te da nada Ya no estoy mirando Estoy mirando el mapa del juego Ah ¿Qué está en el mapa? In the face Ah, está el plano A ver, estoy suponiendo Que el plano está por acá Por ahí está tirado Al lado de un árbol El tipo está más firmado No hay nada ¿Y dónde está el plano? De la montaña No sé qué ¿Acá? En el 1 Hay algo No, ni ganas ¿Por qué se hace así? Porque te arrolla el agua No es perteneis la entrada No me gusta la idea Porque es así Porque te estimo mucho Ah, y acá hay madera Madera de cantante Me encanta la bocina Porque es la típica bocina de moto ¿Cómo que combate ha iniciado? Si yo no hice nada Muchachos Por favor Tomá En todas las frentes Acá hay que bajar Acá tiene que bajar Algo Bueno, en teoría, a ver acá, nada, pero acá sos un hijo de puta, ¿quién? Todo verde, miren. La gracia va a ser salir de acá, ¿no? Creo que alguien me disparó. Necesito eso. Encima no se abre, ¡dame eso! Voy a dejar la moto acá arriba. Me están disparando, no sé dónde, wey. Incolacionable. Refugio, ¿me va? Bien. Hijo de... Qué mierda que me está disparando. Wow, qué pesado que es y no lo veo. Ah, está acá, boludo. A ver si le llevo por detrás. ¿Dónde está? Me estoy yendo yo. Son varios. Son varios. Hijo de... Pasa que cuando me quedo quieto. Para intentar matar uno, me encaja un franco. Obtuvió el código del Bunker Marquén. Yo tuve un... Otro en la cabeza. Otro en la cabeza. A ver si cuerpo a tierra los llevo para guardar algo. Fue mono. Ah, increíble. No me deja de mirar a mí. gotcha. Dono. No me gusta... Ernestó. Ya. Te... 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 Ahí lo veo. Creo que murió, ¿no? Sí. Falta otro. Está como en el mismo lugar, pero más arriba. ¿Para qué sirve la visión nocturna si no veo en Choto? ¿Para qué sirve la visión nocturna? ¿Dónde está el puntito rojo? Ahí te lo veo. Guau, me pegó, a través de una pared. ¿Hijo de puta, boludo? ¿Está adentro un tronco? ¡Para qué sirve la visión nocturna! ¡Ah! 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 Puta casa, je, estaba esperando a que me dispare de vuelta Bueno, aquí había, veo otro, ¿qué es eso rojo? Veo guardacos Me pongo otro tiro en la boca Yo creo que con mil balas de cada cosa habían dado Porque esto de llevar cuatro mil balas de cada cosa Como que pesa Parecen más Tenía tres mil balas del 5.56 y no tengo ni un arma de eso Ya me voy a caer alguno Es rara Porque encima la única que veo es una de DLC La que yo tengo Pero no vi otra Si tiene, si sale bala de esta tiene que estar en el juego Sin DLC Pongo No, encima si fuese DLC único te salen las balas Con el loguito del DLC Por eso Es rarísimo Por eso te digo que es rarísimo esa arma Es una cosa Vamos a agarrar Oh my god, acá está Vamos a agarrar el San Bergar El mismo rifle que tenés abajo Oh Pasa que el otro ya ha quedado cortito Si, no Ya no Tiene sentido Este lo llevo con perforadora ¿Dónde están los bichos que hay en aquella casita? ¿Ahora hay un mensajazo? ¿Qué casita? Allá Al norte Entre el norte y norela Interesante Vamos a ver A ver ¿Cómo se levanta la porquería esta? ¿Cómo se levanta acá? Tiro Encima con el zoom Se va a la cuenca Ah, esa está muerta Me tiraron un muerto ¿Están en el agua? No ¿No? ¿No está listo? Esta ¿Y está pues? una un ¿ dejé un poco de bala y tengo 73 kilos ahora yo no puedo dejar bala, tenía 50 kilos de bala ahora no sabes cómo casi me caigo con la moto al agua ¿por qué? ah hijo de puta, te la dejan la moto acá llego para abajo bien nunca explotaron un robot al lado de un tanque de combustible ah y despues yo sigo en con ese es loco si alguna vez explotó ese tanque asi cuando disparo explota un robot al lado ahi si esta y 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 me dieron una cicatriz cómo me pueden dar una cicatriz un capricho azul voy a soltar pero no quiero peso y los tiretos y 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 si hay uno que me traga la tierra si el tema que te conserve arriba la si te vuelve a dejar algún lugar acabo de saltar contra una roca y me tiró cuatro paso atrás espectacular entonces 10 de 10 a ver si lo hago mirando para abajo por acá se va a subir hay tan cerca y tan lejos la ves no lo veo muy empinado y y me voy a matar si sigo volviendo su con un ser hermano se había dado la vuelta no tienen corazón no le veo a su vida por este lado y será que tenemos que ir por este camino rojo que sube pues si no te caigas no no vamos tu puedes chiquitín demuestra lo que aprendiste en The Forest entonces podríamos subir montañas caminando vamos chiquitín vamos vamos que se puede si hijo mio y y de ese público se pudo y subino a ahí también hay una radio o hay una radio No, igual no me puedo teleportar, así que... ¿Por qué no te puedo teleportar? Porque estoy pesado. Tirá algo en el piso y después lo juntá. Mirá estas vistas, papá. ¿Qué será de aquella luz verde? Que se ve en el bolsón. Mirá eso. A ver, Gaston. ¿Qué puedo dejar? Que en realidad no puedo dejar nada. Ah, puedo dejar cosas. Cachín, me falta. No, no, no. Espera, ahí está. Estás no solté. Sí, digo. sí se hace hace así sí bueno ahora hay que descender y la mejor forma para descender es con la bicicleta pero espera bicicleta roja papá lo hacemos, lo hacemos bien ya morí ahí va mi cuerpo para abajo a no de vida quedé a no de vida y no pasa nada ¿es un robot? ¡Ugo puta! te das cuenta que el robot no estaba haciendo nada pero está el robot en la cara ¡Ugo puta! ¡Ugo puta! ¡Ugo puta! ¡Aquí está salado! la cajita está agarrada yo no agarré esa cajita en esa última si, si hoy ya estuvo por acá y esto robó cuando estuvió y habrán venido por la baliza baila petiza baila petiza me vino a escapar la capillita para qué este refugio calculo que va a tener algo para ahí está el refugio en la capilla pensé que está más lejos si, hay otro más lejos el que estamos este no me lo marca como refugio a ver qué decía puede llegar alegre tocando bocina buen día para reciclar este si, acá arriba donde estoy yo ah, le voy a la señora acá arriba va a estar en un coleccionable y acá atrás está en el campo de nariz ¿y el arma? ¿no había un arma acá? ¿o el limón? ¿el campo de nariz? ¿sí? ah, no coleccionable uno es cinco dice, ¿what? supongo que será en todo el pueblo ¿no? a ver no, un arma y un coleccionable que por cierto es un martillo esto por hoy claro ¿sí? ¿podéis decir que esto por hoy? hasta la próxima